El día de hoy me voy a meter a adoptar bebés en Brookhaven, estoy listo por... ¿Qué onda? ¿Ese es mi primo? Mi primo se acaba de venir al servidor ¡Oh! ¿Qué pedo? Mi primo... Oigan gente, esto está raro Mi primo suele jugar mucho a Brookhaven Pero no... No sabía que iban... Ay, primo, ¿qué hace? Desperto hasta ahora Yo suelo grabar en la madrugada y está... ¿Qué onda? Amigos, vamos a esperar a mi primo a ver qué es lo que hace cuando está jugando solo Mis tíos dicen que es una persona muy bien portada y que... Que no sé qué Entonces quiero ver qué es lo que hace mi primo Él... Él ya me vio, sabe que estoy aquí Pero no voy a hablar con él, no voy a hacer nada A ver qué es lo que... Lo que hace él solito Miren, se le acaba de acercar a una... A una muchacha ahí La está saludando, a ver qué... Uy, están muy pegaditos No me ha visto, no me ha visto Me hice chiquito y me escondí aquí atrás La saludó Le preguntó su nombre Se me hace raro porque mi primo en la casa o en la casa de mis tíos Es... Es... Es mi primito Tiene unos 11, 12 años Pero... Es muy penoso Él no suele hablar con las personas Entonces yo creo que... No sé Eh... Va a pedirle ser su amiga Y hasta ahí no... No sé qué es lo que vaya a pasar, la verdad Le dijo que se llama Lola Güey, le dijo que hermoso No, no hombre, no... ¿Qué empieza? Este no es mi primo A ver si es... Es Raulito 77XD... Si, si es mi primo Si es mi primo... Raulito 77XD si es... ¿Cómo? ¿Cómo que Luis? ¿Cómo que... Güey, le está mintiendo... No se llama Luis, se llama Raulito Le... Le tengo que decir... Le voy a enseñar este video, mis tíos Es que... Le está diciendo Luis Se llama... Se llama Raul No manches Lola invitó a salir a mi primo No creo que acepte O sea, mi primo es muy penoso Mi primo es demasiado... Ya le contestó A ver qué le dice Sí, bebé Güey, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo que es sí, bebé? ¿Desde cuándo? ¿What the fuck? ¿Desde cuándo? Pero... A ver, tengo que seguirlos Porque no puede ser que esto esté pasando Vamos, vamos para allá Vamos para allá Tengo que seguirlos Le está preguntando... Le dice que tiene 16... Tiene 13, Raul ¿Cómo que...? Güey, está mintiéndole ¿Qué onda? Le está preguntando qué se dedica Pues supongo mi primo le va a decir que se dedica a estudiar Porque no se dedica... YouTube ¿Cómo que YouTuber? ¿Cómo que YouTuber? Raulito no sabe... Apenas sabe usar la computadora y el teléfono ¿Cómo que YouTube? ¿Cuál es su canal? Se lo está preguntando ¿Qué? ¿Le pasó mi canal? Güey, ¿Le está pasando mi canal? ¿Por qué? ¿Pero por qué está pasando mi canal? Pero si se llama... O sea, se llama Raul Luego se dice que se llama Luis Y ahora su canal se llama Brian Macuina No tiene sentido Sorprendida la niña de que mi primo tiene muchos seguidores Pero esos seguidores son míos Y yo he batallado mucho por conseguir... ¿Cómo que sí? ¿Cómo que...? No, no, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Dígueme, a ver Hay que seguirlos, gente Hay que seguirlos Me voy a esconder Porque si no me van a cachar Y no quiero que mi primo me vea La trajo a este lugar... ¿Qué? ¿Qué? ¿Raulito? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Güey 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 Le voy a decir a mi tía Le voy a decir a mi tía ¿Qué es lo que está haciendo mi primo? ¿Qué es lo que está haciendo mi primo? Es que no puedo creer que Raulito... No le digas a mis papás, por favor No, pobrecito Raulito Díganme en los comentarios ¿Qué dicen? ¿Les digo a mis tíos? ¿O no les digo? Es que... Es que no lo puedo creer ¿Qué estaba haciendo el Raulito? ¿Qué está haciendo el Raulito? Y la... La de estos señores Habías tocado de onda Gracias por ver este video Ve a ver el video que te está apareciendo Ahora mismo en la pantalla Deja tu enorme like Comenta si creen que le debo de decir a mis tíos O si no le decimos Comparte este video con tus mejores amigos Y nos vemos en algún otro video Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós